Pero mira que me encuentro la rosita como está Me encanta verte Y me encanta tenerte porque Me gustaría que me leyeras, me dijeran no sé Pero si yo te leo soy un peligro social Estás con novia Si, 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 si tengo una novia espectacular Bellísima ¿Eres una novia espectacular o estás pisadito? No, 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 pisadito no De vez en cuando pisamos Pero no, imagínate ¿Seria la relación? Si, muy seria, la relación es muy seria, muy muy seria ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no nos reímos para nada No, 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 no